El Instituto Nicaragüense de Turismo presentó en el Centro Turístico Granada el 9 de enero su plan de trabajo para 2020, el cual está enfocado en reposicionar a Nicaragua como destino turístico. Vamos a tener 48 viajes de prensa y producción audiovisual, 30 viajes de familiarización con mayoristas, agentes o turoperadores internacionales de los diferentes mercados. Se realizarán 200 acciones de mercadeo y publicidad a nivel internacional, incluyendo campañas mediáticas y de publicidad. Se van a realizar 30 presentaciones del destino de Nicaragua para medios de comunicación y agencias en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Vamos a realizar la segunda edición de la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua, NICATUR 2020. Vamos a tener 800 eventos de animación turística, culturales, gastronómicas. Para este año se tiene programados 55 cruceros. Son prioridades el fortalecimiento de los conocimientos y capacidades de los protagonistas del sector, la mejora constante de la calidad de los servicios, productos y planificación turística del país, el desarrollo del turismo sostenible responsable e incluyente para todos y la consolidación de los espacios de concertación público-privada. Para fortalecer las capacidades humanas, tenemos la capacitación a 11.100 protagonistas de pequeños y medianos negocios turísticos en diversos temas de interés. Fortaleceremos la producción de contenidos comunicacionales y audiovisuales que permitan posicionar a Nicaragua como destino turístico, atractivo y competitivo. Se van a producir 240 materiales audiovisuales. Se elaborarán 300 notas informativas y de prensa para publicación en nuestros sitios web y redes sociales. Este año Nicaragua ejercerá la presidencia pro-témpore del Consejo Centroamericano de Turismo y Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística, Cata.